VEGETA Y TRONX HAN SALIDO DE LA CAMARA DEL TIEMPO SUPERANDO RAPIDAMENTE EL PODER DE UN SUPER SAJAJIN Bulma llega al palacio de Kami para entregarles uniformes parecidos a los de Vegeta y asi pueden entrenar muy comodamente ahora es turno de Gohan y Goku en la camara del tiempo y tienen un objetivo de hacerse mas fuertes para superar a la amenaza en turno Vegeta confiado de su poder se dirige al campo de batalla por su parte Cell ejecuta una amenaza terrible Pocos segundos despues Vegeta se planta en las narices de Cell presumiendo un nuevo e increíble poder pero será suficiente para vencer a la amenaza verde hoy presentamos por un demonio lo que faltaba ahora Cell es perfecto sean bienvenidos una vez mas a TurboFostonchoso Chad vamos a continuar muchachos vamos a continuar esta historia de la cual se esta poniendo muy interesante muchachos muy interesante ya Cell esta logrando su cometido Cell esta poniéndose muy locochon pero ahorita que creen se topo con ay cabron se topo con pared muchachos por quien ay joder nada mas se topo con Vegeta sino con Vegeta Super Saiyan 2 muchachos ahorita no tengo no tengo no tengo poder ya ven como es Vegeta que es bien cabron ya les dije el era el primero en competirse en Cellin 2 muchachos tenia ese presentimiento mas bien ese recuerdo jaja jaja no me acuerdo mas bien pero ahi esta ahi esta ya estamos donde vas perrein oh jo 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 como la destrozada en segundos muchachos que poder que pinche invencibilidad carambolas vean nada mas vean nada mas vean hasta subimos de nivel del pinche esfuerzo que hicimos ni esfuerzo de la pelia perfecta que hicimos vean pinche Vegeta como esta todo todo pinche mamadisimo caramba parece que soy mucho para ti perrein jaja jaja eres Vegeta eres Vegeta soy el que viste y calza muchacho soy Super Vegeta oh por dios no mas si se dejo de pedo pinche crilin es que despues de verlo todo el tiempo ahi todo todo frustrado porque Goku siempre es el mejor siempre es el mas poderoso de repente bum ah cabron Vegeta es poderoso es el mas cabron del mundo vean vamos a ver que pecho oh por dios han estado todo el tiempo aqui ay cabron obviamente no lo saben no es como le grito ahi para que saliera osea con ese control se puede volar a los dos o solamente a uno por uno o tiene que cargar pilas o que que tranza ya lo veremos a ver si nos lo explica ya sea Bulma o el buen Krilin rayos entonces en ese momento Vegeta si esta muy OPi no para para este Cell porque Cell la verdad si se ven problemas de NO PUEDO SER si tuve tu piche insignificance que me vas a andar haciendo ni cosquillas hijo ni cosquillas me va a estar haciendo más que le puedes amigo que no te que no te este influencia ese besote que te plantó eso es lo que lo que hace este realmente que el crimen tome la decisión es si ahora sí te lo dije nos vemos si quedó flechadito el buen green pero te tantito es que está re guapa chingado se les va a presentar así tranquilamente odios sobre qué tal si con el pinche apretón apretar el botón con el piso tono y no apretó y pan explotan todo está rudísimo vive tu vida que pinche considerado escribir en caramba chingado es puro amor en esa calva ya no sé ni qué decirte es que me gustas haber dicho si con eso sacaba saca de problemas del win pero menos en la física entonces estás un poquito feito bueno que cuando es perfecto que hace todo refinado y todo se pone todo todo guapote también es el fin está cabrón está cabrón es que es perfecto que le podemos decir rayos y trae le está picando el orgullo va va te voy a dejar si hago lo va a dejar que se transforme para así probar su por su verdadero poder de súper bellita está bien no me estés fregando y voy a conseguir tu cuerpo perfecto a ver si ya no estás chillando bueno muchas gracias vegeta te lo agradezco espérame tantito aguántame ahorita regreso no esperate que dónde vas mi jefe está bien pinche orate pero yo no te voy a destruir en este momento oye beta me haces el paro porque tu hijo anda de impertinente yo que tú le damos unas nalgadas vale sáquese a ja 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 ya la vio entonces ahí va a ir quién sabe a dónde este cabrón a buscarlas no no piti no no pasas odios oh dios estaban escondidos ahí en la piedra mira trunks oh dios y vegeta atas loco hijo como demonios te pones contra no manches chetron ya se hubiera emperrado bien loco mi vértebra qué te pasa estás de mente o qué qué le dice qué le dice es tu orgullo hijo de su madre chiviguita es un desmadre y luego termina todo madrado por eso vamos se la sabe esa eh oh por dios porque ellos se quedaron ciegos están detrás de él nadie puede ver nada nadie puede ver nada porque no pasaron como la absorbía y ya estamos a punto muchachos a punto de llegar a lo bueno un chaco loco y ahí está muchachos frente a todos nosotros es el que se dice ser perfecto qué onda soy más inteligente soy más atractivo soy todo chingada madre y nada más qué buenas peleas qué buenas peleas vamos es en todo claro que che ahora sí ya se los cargó el payaso y absorbió 18 y consiguió su forma perfecta en un ataque de ira krillin se lanzó sobre cell pero no pudo hacer nada ante la nueva fuerza de este la carita de krillin pata en la nuca no chinguen krillin se había recuperado del borde de la muerte gracias a una semilla descenso de troncos se vio abrumado por el poder de la forma perfecta de ser vegeta entusiasmado con la posibilidad de luchar contra alguien más fuerte animó a celas e ir combatiendo él aceptó con tranquilidad el desafío de vegeta y se preparó para un nuevo combate hay diosito santo venga venga de una vez los chingadas como no para eso venimos para eso estamos para eso somos súper becketa vamos a ver que no creo que no la ponga tan fácil de esta vez quieres ayudarme con mi calentamiento amigo y si está chingada me meten un pedo pero se dan cuenta en todos los en todos los enemigos de dragon ball todos se pudieron haber habitado con un aguantame tantito no déjame en vez de dejarte entrenar en vez de dejarte hacer cosas y si siempre se pueden haber habitado no 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 nada nada ya vi que das doble patada el poder de quién es o qué carajo cómete a este perro oyeee sáquese mi amigo sáquese ahí viene emperradito eh no se lo esperaba muchachos a ver aguanta 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 no se lo esperaba y no perdí ah que se lo tomaron ven acá por qué no le doy o chocantes creo que chocantes no se lo quito 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 jajaja maldita sea verte no me esta partiendo mi madre muchachos es mi momento mal hijo de su madre no que muy perfecto no que es muy loco no te veo tan perfecto como demonios no ven ay cabrón hoy como pensé que vamos 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 son los más powers hoy no no está ya no sé en tu carota un big band attack eso lo debió haber deformado al menos al menos que el encho el con un poquito la nariz perfecta es que si peleamos un poquito feo la neta para que les miento si peleamos un poquito horrible mira eso parece que has cambiado totalmente porque será será porque soy perfecto y bien cabroncito ya tan rápido no me lo mates rayos él es muy orgulloso aparte sabe que todos traen senzu beans por todos lados vale vale solamente cuando caiga desmayar ahí está es tu momento ya ve rayos es que el viento es muy orgulloso muchachos lo vimos durante toda la serie lo estamos viendo en en este momento la neta si está muy cabrón troncs te voy a matar a cel jaja calentamiento demonios si vale una pinche en subir muchachos dios mío o por dios hijo de su madre ahora una última pregunta caneta jaja 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 se dice todas pueden hacerse fuerte a mira es que es que se le está hecho de muchas de las células precisamente de varios de los héroes varias como vegueta gokú todos esos carnales y entonces Supongo que el mismo pinche orgullo De decir quiero pelear contra lo más cabrón ¿Sabes? Está entrenando para acabar contigo hijo Ok, ok Vale, vale Ya ven Su manita así como la que anda Entonces haré un pequeño Torneito para esperarlos ¿Va? ¿Torneo? Está dentro de 10 días Por ejemplo a las 12 en punto Así tendrás tiempo de sobra Para mejorar sus habilidades Si, y eso es posible Oh que no me escuchaste chingaba Es un torneo Llamado torneo mundial Lo sé porque tengo las células De pinche Goku y Vegeta Y saben que tranzan Bueno Vegeta en este tiempo no, no sé Bueno pero Goku si sabe Va ¿Y entonces? ¿Qué buscaba ahí Sel? ¿Nada más el más fuerte? Ajá Lo van a televisar Que bueno que lo pasaron Por el canal de las estrellas Dice el pinche Mister Satan Creo que fue muy buena idea Que esta pelea se pasara por el canal De las estrellas Pues va Entonces no hay premio ¿No? El chiste es darse en su madre Bueno Al menos una cara Un incentivo Unos Unos cenis Unas orbes así Locochonas Algo así ¿No? Ya les explicó Que tranza Un torneo Je Biche Vegeta Está jugando con nosotros Si como tú jugaste con él Cabrón Ya lo hubieras destrozado Estaríamos en Todos en casa Comiendo tranquilamente Pues a ver Si puedes Estás loco A ver Che Kirling Como confían En esos güeyes Te digo Kirling tiene otro sentido Aparte del ki Ese pelo Sentido de la humanidad Muchachos Venga Que expliquen bien Cómo va a estar el pedo Ya les avisamos A los demás ¡Ájale! Gohan si yo pillo Y ya es Ya es este Super Saiyajins A ver ¿Qué puedes hacer? Es impresionante Piche Gohan Cabrón Eso espera Eso espero Digo Tú dale Hijo Tú dale El chiste es que tú Estés bien Powers ¿Cómo no se le paró Así una parte De enfrente del cabello? Lo de atrás Como está cortito Pues no No se levanta Oye Si eres chino O sea Por ejemplo Si tu cabello es chino Rizado vaya ¿Cómo demonios Te vuelves Saiyajin? ¿O no hay Saiyajines Con cabellos rizados? Oh por Dios Me acaba de explotar La cabeza Solo pensar Cómo demonios Se harían Yo creo que Los rizos Se desdoblarían Así Se pondrían así Qué pedo No sé qué Esto es Es que Si me entró Si me entró La duda Vamos a darnos A madras Como no De una vez Más powers Que nadie En este planeta O sea Que si saque ese jefe No jefe ¡Oh mira! Ay caramba Se me hubiera que estar Peleando contra el buen Goku Salvador de la Tierra En ya muchas ocasiones Y de una metisito Ya ves ¿No qué? Perdon ¿Ve cómo se mueve ese carnal? Vale Vale Ay No se vale atacar Pero estoy cargando No Qué bien Chinazo No Está madreando Mi jefe Bien feo ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? A ver Vamos a ver Ay No le seguí No le seguí Vamos a ver La maseña Chinga La masequita Es que ese no le puedo No le puedo Atacar Un ochillo O hijo de su madre Fue el El Guiado No le puedo Eso Otro 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 No, no, no No, no Ey, hijo de tu madre No le puedo Salir No, espérate En la cara No que me despegas No, 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 otra vez, otra vez Ya, ¿no? Ya me va a matar, muchachos No, 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 ¿qué fue eso? ¡Otro! ¡En el aire, cómo no! Ah, miren, en el aire es más fácil darle Qué hueco porque le da menos chance de esquivar, ¿no? ¡Pues en la cara también! ¡Bien! Ya estamos a punto, ya estamos a punto Vamos a demostrar de qué estamos hechos ¡Eso! ¡Eso! ¡Ven aquí, jefe! ¡Ven aquí, jefasso! ¡Ay! Ya está, ya está, se acabó Se acabó esto ¡Ay, sí me diste! ¡Pues toma este jefe! Gohan es muy poderoso Según esto, en cada pinche serie Gohan es el Saiyajin Bueno, sí, Saiyajin Más poder, el que tiene el poder escondido Más cañón de todo el universo Ya, ese ¡Ay, caña! Ha sido increíble Nunca olvides esa sensación, muchas Esa que te hace emperrar Para volverte Super Saiyajin Pues vamos a ver Tiempo tienes, güey Que no viste que cada día Es un año, güey Ya tuviste un año para entrenar De hecho, ya está bien pinche grandote El carnal, ¿verdad? Mientos, mientos Tú puedes hacerlo, muchachos Puedes hacerlo Pero Ajá ¿Crees que podemos conseguirlo? ¿Qué dices? ¿Estamos en la forma de Super Saiyan? Sí Sí Pues vamos a estar así Vamos a comer así Vamos a bañar así Todo Para tener así más controlado el poder Y podamos sacarlo cuando se nos hinche la gana ¿Qué onda? ¿Le entras o qué? Pues va Me late Ok docks Ahí nos vemos Todo lo que sea posible Para ganarle a Cell Ah, ya les Ya les informaron ¿Qué tranche? ¿Ya vieron? Joder, su madre El güey Saca su Ah, la avisó por la televisión Mira nada más Todos van a participar En esta onda Ah, ya vi Ya vi El premio para ese güey Es acabar con la Tierra Y el premio para los humanos Es Conservar la Tierra Ay, caray Venga, me encanta Vegeta Como está todo emperrado Así dije Rayos No pude Me venció asquerosamente Jejeje Solo es un juego Parece que me alito Biche Ten chingando Lo bueno que estás vivo Hijo Qué bueno verte ahí Ahí quédate Ahí quédate Va a matar a todos A todos en la Tierra ¿Ella? ¿Ella? Es mucho objetivo De todos los malos del mundo Adiós a la Tierra Desaparecida ¿Y qué? ¿Después qué? ¿Qué? ¿Se va a otro pinche planeta Y hace lo mismo? ¿O qué carajo? ¿O se quedan en medio del Del espacio Diciendo ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? No garantía Que salgan Después de un día No necesito De apuro No faltan Nueve días Para los juegos Vertebr Ya salieron Hasta Mr. Popo Se quedó con cara De Kip ¿Eh? ¿Lo que pasó? ¿O es de su cara? Se ve sorprendido Aparte ¿Qué? ¿Vejita y Trunks? ¿Están aquí también? ¿Qué demás están Haciendo aquí también? ¿Qué pasó? ¿Puedo sentir su energía? Es Gohan Ah, se sacaron Dando a todos ¿Qué? ¿Están 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 Super Saiyan? Tómala Ah, es que Mira, el Super Saiyan Solo se conseguía Cuando te emperrabas Mucho, ¿no? O sea, con esto Lo van a Lo van a controlar Al full Ese güey suena Divertido ¿Qué chingón? Ah, Simón Ahí te va, ahí te va Como la suya Así como La que me puso Sabes Estarás de fábula Te vas a ver Chingón Mira nada más Ese Picoro Siempre carga Con un Con un Este Un conjuntito extra A ver ¿Qué anda? ¿Qué anda? ¿También pesará Así chingón? Imagínate Che Goku Que sentirá Así de que vea Su hijo ahí Todo emocionado Por vestirse Igual que su Que su Piche maestro Yo creo que Picoro es más papá De Gohan Que el mismo Goku Pero Goku No le molesta Ese güey es como Ay, no le más Ay, les encargo A mis hijos Se estén chingando Yo quiero serme El más fuerte del mundo Es mi trabajo Y hasta el día De hoy Lo he hecho Perfectamente Vamos Pero vamos Con todos Gracias Gandaya Se fue el solito El carnal A ver Qué onda Tómala Hola Si El que viste Y calza Muchacho Pues eso Tú lo estipulaste Güey Me encanta En la serie Cómo creó El El Ring Este Acá Pichos Piedrón O no sé Cómo El chingado Será Ah, no Nomás Lo creó Así Valiendo Madre ¿No? Como que Lo Bueno, aquí Está Que ‑‑ No, como que ya ven estaba chido poco no nada más fue anunciarse dijo que vas a ganar mi carta de presentación va a estar bueno y les dice a ellos ya vi el rey que están todas las condiciones están medidas oficiales están toda la onda así es que vámonos vertebra ella le dio frío le dio un poquito de frío qué onda no pensé que sería tan poderoso quién sabe si puede la neta se los voy anticipando esa es la buena no si no puedes hacer algo anticipa te que chan si no lo puedes hacer para que tampoco se pongan tan locos no tenemos tiempo pues a ver qué chingas a ver qué chingas es que pasa un año me volvó más viejo cabrón tú lo dejaste vivir güey que te pones al tiro rayos vamos a ver cómo están las cosas si de hecho mucho mucho más lo puedo decírtelo desde ahorita vale nos vemos el torneo y así como ellos se despiden para irse entrenar unos nueve diotas muchachos nosotros aquí dejamos el capítulo y nos veremos en una nueva entrega de dragon ball cacarot si llegaste hasta aquí de casualidad o por convicción te sugiero que te suscribas si no lo estás obviamente si si lo estás dale un gran like a este vídeo para que se ponga bueno se ponga bueno se vea el apoyo y toda la onda nos veremos en un nuevo capítulo yo soy chad bye